Francisco Labastida Le aclaro que esta entrevista la estamos grabando justamente el día 4 de marzo, que se cumplen... 91 años del partido 91 años del PRI Francisco, ¿hoy el PRI está tocado de muerte o no? Prácticamente sí, no es que lo desee, pero es lo que con objetividad veo Está muy mal, tiene una militancia valiosa Pero tiene una dirigencia que no tiene agenda nacional Que no tiene opinión sobre los problemas nacionales Que es obsecuente con cualquier postura que le planteen Que no tiene opinión sobre los feminicidios Sobre la impunidad Sobre el crecimiento de la violencia Sobre el desempleo Sobre la falta de crecimiento económico No tiene opinión sobre nada Entonces, pues el dirigente es un dirigente muy anodino, digamos ¿Qué está pasando con los opositores como el PRI que no sabe hacer oposición al PRI? Por lo visto no Mi impresión personal Es que debido un poco a la caída De la popularidad del presidente Y también debido a los problemas internos que tiene Morena Y también debido a la falta de atención de las necesidades Y del cumplimiento de las ofertas que se hizo En el 2021 Morena va a tener menos votos Lo que no veo es quién los va a cachar Exactamente No veo quién los va a cachar O sea, el PRI está muy disminuido Por no decir en peligro de extinción El PRD está en vías de extinción El PAN está fracturado No veo oposición ¿Qué balance haces a 91 años del PRI? ¿Es el fin del PRI? Ojalá que no Deseo que no Pero deseo un PRI Que retome lo mejor que ha tenido en su historia ¿Cuál es lo mejor? Lo mejor yo creo que Es la transformación de México Los gobiernos emanados del PRI Tuvieron, por ejemplo, durante muchos años Yo fui subdirector de inversiones públicas La inversión pública representaba cerca del 23-25% del presupuesto Fue la época en la cual se hacían las presas Las carreteras Los hospitales Las escuelas Etcétera Y hoy se vino para abajo Y hoy se vino para abajo Notablemente para abajo Fue un partido que impulsó la transición política en México Fue un partido que se ocupó de crear instituciones Para beneficio de la sociedad El Infoenavit El Seguro Social El Issste Etcétera Y también es un partido Eso de un lado Y también es un partido Que ha tenido presidentes Y equipos de gobernadores corruptos Entonces ¿Qué PRI quisiera ver? Pues obviamente el PRI ¿Quiénes han sido los mejores presidentes? Emanados del PRI Yo creo Y en mi opinión personal Me parece que Lázaro Cárdenas Hizo un papel espléndido López Mateos Fue un muy buen presidente Ruiz Cortines Fue buen presidente Esos son los que calificaría Miguel de la Madrid Fue buen presidente Son los que calificaría mejor ¿Miguel de la Madrid A pesar de los problemas económicos? Bueno, Miguel de la Madrid Tuvo tres terremotos El terremoto de la expropiación De la banca Que le dejó López Portillo Sí El terremoto del 85 Y el terremoto De los precios del petróleo El barril de petróleo Se vendía a 5 dólares No bueno Es decir, la economía estaba en una crisis Pasamos a depender En una gran medida De los ingresos del petróleo A mí me ofrecieron ser Cuando iba a entrar López Portillo A la presidencia Era presidente electo Me ofrecieron ser Subdirector general de Pemex Y no lo acepté Porque el director general El que iba a ser director general de Pemex Este Me dijo que tenía una política De hacer subir la producción Al máximo posible A la mayor velocidad posible Y yo le dije Jorge Este Díaz Serrano Jorge Díaz Serrano Le dije Jorge, perdón Producir petróleo era negocio Cuando el barril de petróleo Valía un dólar ochenta Hoy vale treinta y cuatro dólares Va a venir una producción Creciente en todo el mundo Que va a hacer que luego Los precios se desplomen ¿Cuánto debemos de jugar Y apostar como país Al desarrollo De una industria Que tiene precios variables Porque es una Claro ¿Cuáles han sido los peores presidentes? Yo no acepté Brevemente Sí, claro ¿Cuáles qué? Los peores presidentes Semanados del PRI Yo creo que fue Un mal presidente Salinas Creo que fue un mal Presidente Alemán A pesar de que hizo muchas Muchas obras Creo que la etapa De Del inicio De la revolución En donde hubo periodos Muy cruentos Fueron malos presidentes Obregón Particularmente ¿Qué le ofrece hoy el PRI A los mexicanos Y a sus militantes? ¿Qué les debe ofrecer? ¿O qué les debe ofrecer? ¿Qué les debe ofrecer? ¿Por qué les ofrece? Es tarea de la dirigencia ¿Qué les debe ofrecer? Les debe ofrecer Un camino De largo plazo De transformación Y evolución De México En donde las gentes Estén mejor En donde la libertad Se respete En donde la democracia Se fortalezca Y en donde Se combata a fondo La corrupción Déjame contar Una anécdota En el 19 Perdón En el 99 Cuando yo era candidato Precandidato A la presidencia Y luego de candidato Metí La obligación Del 3 de 3 Este Yo noté Que a muchas gentes En el partido No les gustaba O sea Noté una reacción Pues a ello Claro Pero creo firmemente Que ese es un paso Que tenemos que dar Claro Hace 20 años Nadie hablaba de esto ¿Sí? Pero me parece Que es un asunto Urgente Importante De la mayor Trascendencia Que el partido Tenga una cara Limpia Que presentar ¿Hoy no la tiene? Parte de la dirigencia No No hablo por todos Tiene Dirigentes O Senadores O diputados A quienes Respeto y estimo Beatriz Paredes Dulce María Sauri Pero La dirigencia Actual No ¿A quién le importa Y con esto Terminamos este bloque Una batalla Del presidente Actual del PRI Y Francisco Alabastida Cuando no vemos Al PRI Haciendo nada Yo creo que a nadie Le importa Ricardo Siendo muy franco Una diferencia Entre dos personas A nadie le importa De un partido Además que está Desapareciendo Y un partido Que está desapareciendo Lo que le importa A la gente Es cómo podemos Contribuir a que el país Y los mexicanos Estemos mejor ¿Por qué no aparece el PRI? ¿Hay un acuerdo De Alejandro Moreno Con el actual gobierno? No lo sé No me gusta afirmar Cosas que no me constan Lo que yo sí veo Es Una ausencia Prácticamente total De la opinión De los análisis De las posturas Del partido Sobre los grandes Problemas nacionales De la opinión De las posturas De las posturas Pero por qué no hay De las posturas